La firma, pues, tiene... o sea, si es con ese trecho, pero... pero pues... no es novedad. Ay, pasa que sabe que va, que es una granada, por favor, no hagan iris. Siguete, carnal. ¿Qué puedo con esos putos? ¿Por qué no me han pagado? ¿Por qué no me han pagado, mi chavo? Pues yo no sé. Básame el teléfono. Básame el teléfono. Va, güey. Sí, corto, carnal. Aquí bajan, aquí bajan, aquí bajan. Dale, pasachito. No te preocupes, por favor. No te preocupes, por corazón. Por ustedes no te quedo. Bájase con cuidado. Chinga, 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 chinga. Todos pa' abajo, todos pa' abajo, todos pa' abajo. Chinga, 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 chinga. 애pla, chinga. Sube-te gusta, chinga. Súbete, súbe-te, súbete, súbete. Súbete, súbete. Sálate, Pásito. Sálate, no me hagas pedo. No me hagas pedo. Aquí, aquí parate, aquí parate, aquí parate Bájate de este lado, güey Bájate de este lado Bájate, güey, te voy a echar una granada Bájate Ahí está la... Ahí está la... Bájate 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 Sí, yo sé que vivo para ti Yo supe desde que nací Yo suhí y ahora estoy aquí Ella es mi objeto sea dulce Gracias.